Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué ha habido de? El programa deportivo de Teleantioquia en el que buscamos a esos atletas, a esos deportistas, a esos futbolistas que se perdieron de la memoria, del corazón, del hincha, del seguidor, del fanático, del amante del deporte, como usted lo quiera llamar. Se esfumaron. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es de su vida hoy? Pues hoy tenemos un invitado que a todas luces es especial para los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha habido de? John Wilmar, La Pelusa Pérez. Bienvenidos. ¿Qué ha habido de? Llegó a las divisiones inferiores del Rojo y muy rápido llegó a ser titular en el equipo antioqueño y una recordada campaña para los hinchas del Poderoso, la de 1993. Continuamos con la historia de John Wilmar, La Pelusa Pérez, en ¿Qué ha habido de? El nombre es John Wilmar Pérez Muñoz. Tengo 51 años. Mi papá también jugó fútbol. Entonces él me llevaba a esos espacios y a los partidos de él. Entonces un señor... Entonces él me cuenta a mí que cada vez que él entraba al campo yo me le pegaba acá. Entonces el señor me decía, me puso pelusa, un amigo de él. Entonces yo deduzco que era por eso, porque me le pegaba a mi papá y me ponía a llorar. Entonces era una pelusa ahí pegada y no lo dejaba bajar. Me inicié en un equipo de la liga con un señor Marco Fidel, donde me llevó un primo que ya falleció hace muchos años. Él me llevó, porque realmente yo me mantenía en el barrio Villa del Socorro, jugando en las calles, en la cancha del barrio, con la pelotica de Carey, jugando descalzo. Entonces a él no recuerdo quién lo conectó con este equipo y él después me llevó a mí. Y pues este señor, recuerdo que fue en Campoamor, el partido amistoso, y pues el señor me vio, ya era flaquito, livianitico, peludo. Y el señor me vio jugar y ese día hice gol, pero él me dijo, dejémoslo por si acaso, pues por si de pronto lo utilizo. Y de ahí inició todo. Entonces yo no era muy constante en los entrenamientos y a raíz de la muerte de mi primo, porque éramos muy unidos, vivíamos juntos, yo lo tomé con mayor seriedad. Y en este equipo que se llamó primero Almacenes del Tote, después Almacenes Primaveral, estuve cinco años más o menos. Y de ahí ya pasé a las categorías menores del Deportivo Independiente de Medellín. Yo llego a una juvenil, a una juvenil a jugar un octogonal, y ahí encontré al Chusco, al Chusco Sierra, que él era por arriba de la comuna también, del Popular Uno. Yo ya había escuchado, yo no lo conocía, yo ya había escuchado mucho sobre él, y de lejito lo había visto. Pero cuando ya llego al Deportivo Independiente de Medellín, él me apoya mucho, porque yo juego esas finales con esta juvenil. Y el profesor Cunda Valencia, que era el técnico de la primera vez en su época, y ahí era donde estaba el Chusco, militaba el Chusco. Incluso Jaime Pavón también estaba en ese equipo. Entonces él me da la oportunidad de estar con ese equipo, jugué tres o cuatro partidos, ese equipo quedó campeón. Y de ahí ya al siguiente año, porque yo llego a finales de 1987 a las inferiores del Medellín. Y ya ahí arranca ya mi proceso, ya el segundo año, en el 88, con el profe Cunda Valencia. Yo hago la pretemporada, ya era como las reservas, y allá empieza mi proceso. Yo siempre soñaba, cada vez que veía o escuchaba los himnos, que el equipo estaba formado, yo pensaba dentro de mí que ojalá Dios me diera la oportunidad de estar cantando los himnos. Y así fue. Fue en 1990, muchos creen que mi debut fue en el 91, pero fue en 1990, yo participé en una selección Antioquia Sub-23, que fue a Bogotá. Pero antes de irme, el profesor Rodríguez, porque yo ya había hecho la pretemporada con ellos, me dice que cuando yo regrese de Bogotá, él me va a dar la oportunidad, pero que yo la tenía que aprovechar. Y yo me fui con esa ilusión. Así fue, recuerdo que fue en Barranquilla. No recuerdo, no sé si estoy mal, y expulsaron a Diego Osorio, que jugaba lateral. Y el profe, por necesidad, porque mi posición, mi posición habitable era de volante 10, pero él, no sé, por mi condición, no sé, mi capacidad técnica, que gloria a Dios él me la dio, él decide ponerme volante 6, y en las prácticas yo era el volante 6. Pero en esa, por la necesidad, él me pregunta que si le puedo jugar de lateral, y yo obviamente, yo un jovencito, 20 años, las ganas de jugar, los deseos de participar y de estar con el equipo profesional en mi primer partido, no lo dudé. Y recuerdo que lo hice muy bien, gloria a Dios lo hice muy bien, incluso con unos guayos de taco, que me los prestó el Mico García. La cancha, un calor impresionante, la cancha muy dura, pero salimos muy bien, salimos muy bien, ganamos 2 a 1 y jugamos un domingo y al miércoles jugábamos contra Junior, ahí mismo en Barranquilla, pero ya en el Metropolitano, y ahí fui inicialista, perdimos 1 a 0, pero de ahí inició todo. Esos seis meses, entraba, salía, porque ya el equipo tenía jugadores muy consolidados en esas posiciones, pero yo con mi esfuerzo, con mi dedicación y con lo que le fui demostrando al cuerpo técnico, me fui ganando esa confianza y después del segundo semestre, me gané la titular. El torneo era todo el año, jugábamos miércoles, domingo, miércoles, pero a mitad del año había un receso, y ya el segundo torneo para allá ya fui inicialista en todos los partidos. Entonces, lo que te digo, ya yo me fui tomando confianza con todo lo que yo le fui mostrando al cuerpo técnico, ellos obviamente depositaron toda esa confianza, me vieron que yo era un jugador muy obediente, muy táctico, porque las órdenes que ellos me daban las cumplía a cabalidad. Yo no sé si se recuerdan que en su época o en esa época el volante 6 perseguía al volante 10 por todo el campo, entonces esa era la tarea que siempre me asignaban en cada juego. Y aparte de ello, llegaron jugadores muy importantes de la selección Antioquia, que quedaron campeones en su momento, Carlos Jiménez, Diego Osorio, José Luis Pino, Martín Vélez, Héctor Mario Botero, Pipe Uribe. Y entonces ellos obviamente llegaban con un nombre y con una posición en el equipo, entonces iba a ser muy complejo. Y aparte de eso, llegó pues Ferri Zambrano, que también era un niño. Pero poco a poco, lo que te digo, nos fuimos ganando como esa posición, el cariño de la gente, porque nosotros cada vez que salíamos al gramado, éramos siempre pensando en el hincha, en que ellos se fueran felices para sus casas. Y entonces por eso fue muy, muy, como muy reconocido, muy nombrado el equipo, porque éramos jovencitos a pesar de que teníamos jugadores de experiencia, como el Chino González, Hernán Torres, el mismo Óscar Pareja, que ya había jugado, Javier Arango, el papá de Rame, el Falcao, el Mico García, jugadores de experiencia que nos acroparon, que nos acogieron, el mismo Chusco Sierra, Jorge Daniel Jara. Entonces hicimos una mezcla muy importante en esa época. Incluso estuvimos peleando para meternos al cuadrangular final, que desafortunadamente no lo logramos, porque de todas maneras en su época hubo equipos de mucho cartel, el de jugadores muy importante, con extranjeros que hacían demasiado diferencia, pero sin embargo pudimos luchar y me parece que esa campaña de ese año, de 1990, fue muy importante. Mira que hasta tuvimos 17 fechas indicto, que la perdimos en Cali contra el Deportivo Cali. Entonces yo creo que el torneo fue extraordinario para nosotros y donde surgimos muchos de nosotros. Ya ese equipo ese es del 93, cuando llega el profesor García y él trae también una cantidad de jugadores de mucha experiencia, entonces también hizo una mezcla ya con nosotros, que ya teníamos experiencia, porque él llegó a finales del 92 y ya cuando arranca el 93, él viene envigado, si no estoy mal, y él trae toda esta cantidad de jugadores que vinieron a aportarle mucho, porque incluso ese año quedamos sus campeones. Hacía muchos años Medellín no ganaba un torno internacional, o no ganaba ese cupo para ir a un torno internacional y ese año, con esa mezcla que se hizo, aparte que hicimos una gran amistad, un gran grupo, donde el estadio se mantenía a full, porque a la gente le agradaba ver este equipo por el buen juego, por la disposición, por el amor propio que teníamos, por la institución, yo creo que fue uno de los equipos para mí mejores conformados que tuvo Medellín. Y desafortunadamente pues lo tuvimos cinco minutos, cinco minutos, tuvimos la vuelta olímpica, pero así era el fútbol en su momento, o sea, dependíamos de otros resultados desafortunadamente y no se vio lamentablemente, pero fueron cosas muy bonitas las que vivimos con este grupo. Hicimos una gran amistad, sobre todo con Oscar, yo creo que Oscar para mí fue como el chusco, un bastón en el Deportivo Independiente Medellín, porque aparte de que éramos una gran pareja en esa zona, la amistad prevalece, prevalece por el aprecio, por el amor, por el cariño que nos sentimos todavía. Yo creo que él me dejó una huella muy importante en mi carrera y en mi vida, como persona y como futbolista. Lo de la gambeta, hombre, es que uno describirá a Carlos, o sea, es que no hay palabras, porque es que lo que uno veía de la gambeta en el campo, en las prácticas, uno decía, Dios les da una capacidad a algunos impresionante para hacerlo disfrutar a uno, porque yo disfrutaba con él. O sea, cuando yo le daba la pelota a la gambeta, yo descansaba, porque yo sabía que él iba a resolver cualquier situación, que se nos presentaba y recuerdo un gol que le hizo a la América, el estadio estaba completamente lleno, estábamos 0 a 0, el partido muy complejo y él de la nada sacó el gol, fuera del área. Y me emociono al recordarlo, porque es que la gambeta definitivamente era, aparte de que también una persona muy sencilla, muy humilde, esa, como te reitero, es una calidad técnica impresionante que tenía. La pelusa no era un jugador corpulento para la posición en la cancha, volante de marca, pero eso lo suplía con su habilidad, con su capacidad, con su panorama y sobre todo con su entrega. Y eso siempre se lo aplaudió el hincha del Deportivo Independiente en Medellín. No daba una bola por perdida, siempre estaba allí y era inteligente para jugar al fútbol. Sin embargo, y pese al amor que profesaban los hinchas del Poderoso, llegan las oportunidades de cambiar de rumbos, de ponerse otras camisetas. Una posibilidad en el Deportivo Cali llamó la atención de las directivas y, por supuesto, la del jugador. Para el cuadro azucarero era la oportunidad de tener a uno de los mejores jugadores en su posición que había en ese año. Y eso lo llevó a ser parte de Selecciones Colombia, de participar en Copa América, de ser parte de Preolímpicos porque era un jugador muy joven. Y tiene algunas anécdotas también, por ejemplo, como la de Héctor Hurtado, que les contaremos a continuación. Y admira profundamente a un futbolista que seguramente ha marcado también la vida de muchos jugadores en nuestro país. Carlos, el pibe, Valderrama. Continuamos. ¿Qué ha habido de con Pelusa Pérez? El otro entrenador era Reinaldo Rueda. En ese proceso, faltando tres meses para finalizar el torneo, sale el profe Reinaldo y llega Cheche. Y él, no sé, le imprimió otra cosa distinta al equipo. Y en tres meses ese equipo salió campeón. O sea, el equipo, no sé si estábamos muy estresados, porque nuestro nivel era irregular. En cada juego era muy irregular. Y ellos llegaron con su cuerpo técnico y el equipo despegó. Despegó tanto que hasta fuimos campeones en tres meses. Cada uno mejoró su rendimiento individual. Don Víctor Bonilla ese año terminó siendo goleador. Y de verdad que se conformó un muy buen equipo. Surgió Magier Candelo, Alex Viveros, el mismo Mario Yepes, Andrés Mosquera. Ya estaba Miguel Marrero, Gerardo de Oya ya también estaba. Ya estaba Rafael Dudamel, Alec Betancourt, ya estaba. Y Don Víctor, él solo prácticamente ganaba los partidos. Porque era un delantero con una condición bárbara. Era con los pies extraordinarios y jugador y extraordinario. Mira que en la final hizo tres goles a Alcaldas en Cali. Fue un cambio, yo diría complejo, pero más que todo por el hincha. Porque el hincha cuando estás en un equipo y pasas al otro no te perdona eso. Incluso recuerdo como anécdota que estoy en un programa de radio y llamó un fanático y me trató mal de América. Porque yo ya estaba en el Deportivo Cali. Entonces, y la ciudad es compleja porque vas por la calle y no te tratan bien. Pero realmente teníamos un muy buen equipo también en América. Ese equipo también llegó a la final de la Copa Libertadores contra River. Uno jugar con Alex Escobar y Giovanni Hernández. Que como decimos nosotros, en nuestro ámbito la poníamos como un corozo. Era muy fácil y muy sencillo jugar. Así como pasaron en el Deportivo Cali. Con el difunto Germán, con Alex Viveros, con Mayer Candelo, con el mismo Alex Betancourt, Arley. O sea, la técnica del Bayuno, de verdad que yo la admiro mucho. Nosotros los paisas, de pronto nos diferenciamos de ellos. Es porque nosotros somos más tácticos en el campo. Nosotros somos más aguerridos, más luchadores. A pesar de que tenemos buena condición, pero el jugador Bayuno, el talento de ellos es innato. Es innato y eso fue lo que me sorprendió cuando yo llegué a América. Yo he visto jugadores, o vi jugadores durante toda mi carrera con buena capacidad física. Pero como Alfredo no. A mí me sorprendió muchísimo porque él jugábamos miércoles Copa Libertadores. Y al juez jugábamos torneo y él jugaba los dos partidos. Y mientras que nosotros descansábamos, él estaba jugando. La primera vez que yo lo vi, yo decía, bueno, de pronto va a jugar más regulado. Porque jugó anoche. Y era la misma disposición, la misma dinámica, el mismo juego, para recuperar y para entregar la pelota. Entonces me sorprendió mucho ese muchacho. Yo ya había estado con el profe Bolillo, con Hernán en un preolímpico, que fue en las eliminatorias para ir a Barcelona. Entonces él ya conocía la capacidad que yo tenía y lo que yo le podía brindar a él. Y luego del 92, volví a ser parte en el 97. Esa fue la sub-23, ya en el 97, que fue una Copa América. Y ya cuando llegamos de la Copa América, ya hago parte de las eliminatorias para Francia. Entonces fue ese proceso que yo hice también en el Deportivo Cali, en mi nivel futbolístico. Dio para que yo pudiera estar primero en la Copa América, porque fuimos muchos del Deportivo Cali a esa Copa América en Bolivia. Y luego para estar en las eliminatorias para Francia. Y luego las eliminatorias, que, gloria a Dios, se clasificó para ir al Mundial. Después de jugar el Prolímpica en Paraguay, que clasificamos, llegamos acá a Colombia y llegamos a Bogotá. Y la gente nos recibió como si hubiésemos sido campeones. La gente salía por los balcones, los edificios, papel picado. Entonces yo no sé si a raíz de eso fue que nos la creímos demasiado. Porque sabíamos que teníamos un muy buen equipo. Vendieron a Iván René y a Faustino Asprilla para Italia. Entonces inició la preparación para los Juegos Olímpicos. Hubo algunos cambios, ya armaron algunos otros muchachos. Pero cuando llegamos allá, me parece que todo fue distinto. Pero más por la parte individual. Y yo creo que cuando la parte individual no está muy bien, la parte colectiva tampoco funciona. Y desde que llegamos hubo inconvenientes. Recuerdo que el comedor era 24 horas. Teníamos comedor cada 24 horas. Entonces podías comer lo que quisieras. Te podías adelantar a las 2 de la mañana y llegaba a comedor. O 3. Entonces no supimos manejar el entorno. No lo supimos manejar. Nos faltó mucha madurez. Tuvimos muchos inconvenientes personales. Y cuando salimos de acá, los pasajes estaban para la final. O sea, nosotros nos daban como finalistas. Y no pasamos la primera ronda. A veces falla mucho la memoria. Yo soy como malo para eso. Pero anécdota seguramente pasaron muchas. En el equipo y en selección. Pero recuerdo una mucho cuando estábamos jugando la Copa de Oro en Estados Unidos. Y mi compañera era Héctor Hurtado. Estamos en Los Ángeles. Entonces el temor que siempre hay en Los Ángeles. Que tiembla mucho. Y bueno, ese mito que hay. Nosotros estábamos en un piso 14, si no estoy mal. 3 o 14. O 15. Y yo estoy con Héctor en la habitación. Estamos tranquilos. Y empezamos a escuchar un sonido, un ruido. Cuando yo abro la puerta. Veo que hay como una especie de cortina. Y no hay posibilidad para pasar al ascensor. Entonces ahí yo ya me asusto. Y yo, entonces yo ya pienso pensar. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces del lado, de la habitación del lado, sale una japonesa, chino, sé. Asustada y gritando. Entonces más me puso nervioso. Entonces Héctor también se puso nervioso. Y yo, Héctor, ¿qué pasó? Que no, 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 John. Entonces la señora tomó hacia allá a buscar las escalas. Entonces nosotros salimos detrás de ella. Y empezamos a bajar desde ese piso 14. Él y yo. Entonces encontramos una puerta y la puerta nos llevó a la calle. Entonces miramos y todo estaba en calma. Todo estaba tranquilo. Entonces para bajar al lobby, para entrar al lobby teníamos que bajar unas escalas eléctricas. Y entramos, todo estaba normal. Entonces Héctor me preguntaba, pero John, ¿qué pasó? Héctor, la verdad, no sé, ni idea. Tomamos el ascensor nuevamente. La señora ya se tranquilizó también. Tomamos el ascensor y ya vimos gente de seguridad, todos los muchachos en el piso. Y resulta que era que Choto, Cortés, le dio por activar la alarma. Claro, entonces se cerró todo. Se bajaron las cortinas y eso se volvió un caos. Llegaron los bomberos, llegó todo mundo. Siempre fui admirador de Carlos y más cuando llegó al Deportivo Independiente Medellín. Con él era otro jugador que uno le daba la pelota y descansaba demasiado. Entonces siempre existió y existe todavía esa admiración por Carlos porque es una gran persona. Y tengo una anécdota con él. Cuando llegó al Deportivo Independiente Medellín, nosotros nos concentrábamos en una finca en Prado. Y las habitaciones eran de camarotes. Y pues él recién llegado, yo tenía 22 años, él llegó en 92. Y él me invita a la habitación con él. Y pues obviamente yo me sentí muy halagado porque él me dijo, peluzón, ven conmigo a la habitación. Entonces yo me sentí muy halagado que Carlos, él venía de España o de Francia, no recuerdo, me invitara a estar con él en la habitación. Y él abajo, yo arriba en el camarote. Venimos, recuerdo que vinimos a ver un partido de Nacional de Copa Libertadores. Entonces acá en el estadio comimos una hamburguesa y esa hamburguesa me cayó pesada. Entonces me dio, no sé si gastritis. Y de madrugada me desperté con un dolor acá en la gastritis. ¿Sabe cuánto me demoré para bajarme de la cama? Y para salir y para volver a entrar a la cama. Era como el respeto que uno sentía con Carlos porque, pues por lo que te digo, la trayectoria que él tenía. Y entonces ese respeto siempre ha existido. Ese día yo creo que fue la madrugada más larga de mi vida. Sus buenas participaciones con el Deportivo Cali, con el cuadro azucarero y con la selección Colombia en Copa América, en la eliminatoria Francia 98, le valieron la oportunidad de tener un contrato en el fútbol internacional. Pero no el que quizá él pensaba o el que los hinchas de su fútbol pensaban que podía tener. Como en Argentina, como en Ecuador, como en Brasil. Se fue para el fútbol de la MLS, todavía incipiente en el comienzo de la década del 2000. Allí se encontró con una forma de ver el fútbol completamente diferente, con unos fanáticos diferentes. Esos mismos que a pesar de la derrota iban a aplaudirlo, a pedirle autógrafos, a pedirle una foto. Sin embargo, recuerda su paso por los Estados Unidos con mucho, con mucho cariño. Cuando yo regreso de la Copa de Oro con la selección Colombia, que fuimos campeones, me presentaron un señor, Luis Felipe Pozo. Él me presentó a los entrenadores del Columbus. Y él me dijo, ellos están interesados en ti, ¿qué te parece? Pues si se da la oportunidad, pues muy bien. Entonces ya en esa semana, ya el don Humberto me manifiesta que hay la posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos. Pero que si la propuesta era buena para mí. Dos semanas después, me llegó la visa. Yo llegué el viernes, viernes. Y llego a Tampa. Se jugaba el sábado, se jugaba el sábado contra el equipo del pibe Alderrama. Cuando yo llego al hotel, me dan unos viáticos. Y ahí empieza todo. O sea, me dan unos viáticos y yo pregunto, ¿para qué es? Había un argentino y un boliviano. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿para qué era? Es que con eso tenés que ir a buscar tu comida. Entonces a mí eso me pareció muy extraño. Porque acá comemos juntos. O sea, si estamos concentrados, comemos juntos. En la mañana, me dice el norteamericano, te esperamos abajo para ir a desayunar. Yo, perfecto. Entonces yo me cambié, bajé. Es que vamos a una estación de servicio. Ya una estación de servicio. No podemos desayunar acá, no. Vamos a una estación de servicio. Y en una estación de servicio, donas, rosquillas. Todo era dulce. Yo, no, pero es que no, yo no quiero eso. Pues, al almuerzo, el partido era a las siete y media. Y regularmente acá, a partir de las siete y media, almorzamos doce y media a una. Allá almorzamos a las tres. Entonces eso me seguía pareciendo muy extraño. Mi cuerpo estaba adaptado a otra situación. Perfecto. Perdimos cinco a uno. Yo salí obviamente muy amargado. Yo salí malhumorado conmigo, con el equipo. Llegamos al hotel, que hay que ir a buscar comida. Yo estaba cansado, yo estaba vuelto a nada. Yo no quería nada. O sea, yo no quería salir del hotel. Porque es que no era mi costumbre. Yo terminaba el partido, yo comía en el hotel y me iba para mi habitación a ver televisión. Si ganábamos, perdíamos, empatábamos. Yo no quería salir del hotel, pero me tocó. Yo tenía que salir a las, el vuelo mío salía a las cinco y media de la mañana. No, a las seis de la mañana. Yo me levanté a las cinco, cuatro de la mañana. Las cuatro y media estoy saliendo con mis maletas. Y van llegando, van llegando dos compañeros a las cuatro y media de la mañana, entrando a la habitación. Entonces eso me pareció más extraño todavía. El primer fin de semana jugamos en Columbus. Perdimos. Y yo salí y me dijeron, me dieron dos tiquetes. Y yo estos tiquetes, ¿para qué? Ah, para que vaya a tomar cerveza de esa carpa. Yo no, yo quiero es comer. Yo no quiero tomar cerveza, yo quiero es comer. Y hay que dar autógrafos allá. Yo estaba molesto. Yo me quería ir para el hotel, yo no quería saber nada. Pero me tocó ir a firmar autógrafos. Y la gente, la gente, o sea, vive el fútbol totalmente distinto que acá. No son apasionados. Perdimos y la gente me decía, qué buen partido. Al otro día teníamos que entrenar. Allá entramos a las 10 de la mañana. Y algunos llegaban con tufo. Entonces yo decía, pero ¿a qué fútbol llegué yo? O sea, la gente son relajados. O sea, el futbolista norteamericano no se estresa por el resultado. A los 8 días volvimos a jugar de local, volvimos a perder. Y la misma situación. Entonces, a raíz de eso, yo empecé a ver que era un fútbol relajado. Que la gente, el aficionado no le importaba mucho el resultado. No le interesaba sino ir a ver jugar a su equipo. Entonces yo me fui adaptando. Me fui adaptando a esa situación. Y más cuando llegó mi esposa con mi hijo. Entonces yo intentaba dar todo. Y ese año no fue muy bueno. Quedaban cinco partidos para ingresar al playoff. Como decía el octagonal o los cuadrongulares. Cinco partidos. Teníamos tres de local y dos por fuera. No hicimos ninguno. Con cuatro puntos entramos y no hicimos. Y al último partido, que eso a mí me dejó como impresionado. El ver que la gente de verdad es otra cultura. El estadio pequeño. Veinticuatro mil personas, veinticinco mil. Cuando salimos a calentar. Porque siempre calentábamos en el campo. Pues obviamente yo vi el estadio vacío. Yo decía, pues es normal. Es que es el último partido. Ya estamos por cumplir. Cuando ya salimos al partido, el estadio estaba lleno. Entonces yo pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué el estadio está lleno? Es que la gente viene al último partido para que nosotros le regalemos el uniforme. Y perdimos. Regalamos las camisetas. Yo ya me fui para mi casa. Me vine para Colombia. Disfruté. En enero volví. Y pasó algo que yo nunca lo he visto en el fútbol. Nunca. No lo vi sino ahí. Y por eso yo digo que cuando las cosas no andan bien en un equipo y dicen, la gente de afuera, el aficionado dice, que es que no le quieren correr a un técnico. Yo en eso no creo. Porque esto no lo vi sino ahí. Nos llamaron. Pelusa, nos vemos. Hay reunión en el estadio a las cinco de la tarde. Porque empezamos la temporada de ese año y no empezamos muy bien. Entonces pasaron, no sé, no recuerdo, cuatro o cinco partidos. Entonces la situación no iba muy bien. Entonces llegamos al Camerino. Entonces todos empezaron a hablar con el Mayares, como decía el presidente. Entonces yo obviamente no entendía todavía. Entonces yo le pregunté a... Yo le preguntaba al argentino, ¿qué están diciendo? Todos quieren que el entrenador se vaya. Entonces yo me quedé pensando, ¿todos quieren que el entrenador se vaya? Entonces el manager les decía que no, que no se podía hacer, que porque él tenía contrato. Yo decía, pero, ¿cómo así? Pero si yo veo otra cosa totalmente distinta en el campo. Entonces, ¿cómo así que la mayoría que hablaba decía que querían que él se fuera? Pero demostraban totalmente distinta. De pronto las dificultades que teníamos era, sí, porque de pronto no trabajamos como acá, como trabaja el técnico, en su momento pues, el técnico colombiano o el técnico latino. Pero que por correr o por luchar, a mí me parecía eso pues como increíble. Sí, lo sacaron y el equipo empezó hacia arriba. Nos metimos a los play-offs. Ese año ganamos, yo quedé líder de asistencia, nos ganamos la Open Cup, como decir acá, contra los equipos de la B. Entonces yo me fui adaptando a ese fútbol y ya el siguiente año fue un poquito mejor. La adaptabilidad fue impresionante. Y vuelvo y te repito, que es líder de asistencia, hice muchos goles. Ya el siguiente año también fue bueno. Pero llegó un momento que ellos, no sé si la situación económica, querían que yo les rebajara el contrato, entonces yo les dije que hablaran con Luis Felipe Pozo, que era mi manager. Y no sé, no hubo como comunicación. Entonces ya el siguiente año me dijeron que ya no había forma de que yo siguiera en la liga. Entonces ya ahí tomé la decisión de venirme para Colombia nuevamente. Todo jugador de fútbol sueña con retirarse en la institución en la que creció y de la que seguramente es hincha. Y eso le pasó a John Wilmer La Pelusa Pérez después de tres temporadas completas en el fútbol de la MLS con el Columbus Crew. Llega a una opción de regresar al poderoso de la montaña. Las directivas estaban montando un plantel para regresar al título, para ser campeones. En 2004 lo lograría. Levantaría la copa y sería el hombre más feliz del mundo con la camiseta del poderoso de la montaña porque sabía que sus años en el balompié profesional estaban contados. Por eso de una vez empezó a pensar en su futuro, en ser entrenador. Sabía que por ahí tenía una posibilidad, podría encontrar una pasión. Y aunque ustedes no lo crean, un rival en la cancha, como Víctor Hugo Aristizábal, figura en Atlético Nacional, ya retirado en ese entonces, pues le ofrece la oportunidad de ser entrenador en su escuela, en Aristigol. Y forjan una gran amistad. Continuamos. ¿En qué ha habido? Yo creo que eso fue lo más grande que me pasó en el fútbol, porque cuando uno surge en un equipo, el anhelo es ir a jugar al exterior y después de jugar en el exterior regresar al equipo que lo viene a hacer. Cuando yo llego de la MLS porque no hubo más contrato, yo no tuve que llamar al equipo. A mí me llamaron del equipo. No nos demoramos cinco minutos para arreglar, porque yo llegué a mitad y entonces lo arreglamos hasta el resto del año, hasta diciembre. Se terminó el torneo. Al siguiente año renovamos nuevamente el contrato. Y ahí arrancó la ilusión. Me preparé lo mejor que pude, porque yo ya iba a cumplir 34 años. Yo sabía que me tenía que poner a la par de los muchachos que estaban, porque sabía que pasar por encima del Conejo Aramillo, Jaime Castrillón, estaba Camilo Giraldo, no iba a ser fácil. Entonces yo sabía que a mi edad me tenía que preparar mucho mejor para poder hacer parte de ese equipo. Arrancamos la pretemporada, arrancó el torneo y tuvimos momentos buenos y momentos complejos, como ese partido en Barranquilla que perdimos 5-1. Expulsaron a Chiguiro Benítez e incluso hubo increpancias y todo en el hotel con él. Y empezamos, nos metimos a los cuadrangulares a fuerza, porque le ganamos a Pereira. Si no estoy mal acá, 1-0. Y con ese partido nos metimos. Y ya los cuadrangulares fueron luchados, peleados, pero logramos esa final. Mira que hasta con el Deportivo Cali fue luchado para pasar a esa final, que siempre íbamos abajo en el marcador, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Y al final César Valoyes hace el 3-3, que ese fue el que nos dio el paso a la final. Entonces yo no venía siendo titular y Pedro me dice, yo no sé si fue por la experiencia que yo le podía blindar al equipo en el campo en ese partido, que a la postre salí enojado conmigo mismo, que él sacó a Camilo y me puso a mí. Afortunadamente ganamos 2-1, pero de mi parte me faltó mucha madurez. Y esa es de pronto la espinita que me queda por este partido, porque no pude manejar una tarjeta amarilla, porque salí expulsado, porque era contra nacional, porque yo pensaba que no podíamos dejar en vergüenza a nuestros hinchas. Si algo no me podía perdonar, era yo eso, de dejar en vergüenza a nuestros hinchas. Entonces esa era como mi ansiedad y mis ganas y mis deseos de luchar por ese partido. A la postre tuve que salir expulsado desafortunadamente, y salí muy disgustado conmigo mismo, y más cuando íbamos ganando 1-0. Y cuando yo entro al camerino, yo me quito la ropa para ducharme, y empiezo a tirar todo, pues yo estaba en el camerino solo, y en ese momento cuando yo me ducho y salgo, el gol de nacional, entonces nos empataron, entonces más me enojé conmigo mismo. Pero, gloria a Dios, los muchachos sacaron carácter, la fuerza, la valentía, y con el gol de Castillito, pues ganamos. Pero salí con esa desilusión y con esa espina, que sabía que el domingo ya no podía estar, y que era el mejor partido. Y las paradojas de la vida, yo había reprochado a Chiguiro en Barranquilla, que nos golearon, y mira que ninguno de ellos me reprochó. Entonces eso yo lo agradezco en su momento a los muchachos. Y gloria a Dios, hombre, los muchachos pudieron sostener el marcador, eso sí, haciendo mucha fuerza, porque con un gol de nacional, no sé si era penales o otro partido, bueno, no recuerdo. Y pudimos sacar ese partido adelante, pudimos dar la vuelta, me sentí muy feliz por el hincha, y recuerdo que la camiseta que nos dieron de campeones, que decía campeón 2004, y yo estoy dando la vuelta olímpica, y hay muchachos de por mi casa, que están en silla de ruedas, y me piden la camiseta, y yo en ningún momento dudé, yo se la regalé, y yo sabía que era mi camiseta, que era mi recuerdo. Entonces mi esposa, que ya nunca va al estadio, me dijo, me haces el favor, y me conseguí la camiseta. Entonces, órdenes son órdenes. Entonces, me tocó entrar al camerino, y al presidente, al presidente me tocó pedirle la camiseta, decirle que era que no me había tocado camiseta, y él afortunadamente me la regaló. Entonces, se la pude dar a mi esposa. Yo ya terminó el contrato en diciembre, y el presidente fue muy sincero conmigo, y me dijo que, como venía la Copa Libertadores, él con lo que me pagaba a mí, él iba a pagar a unos muchachos, y yo le dije que estaba perfecto. En ningún momento salía enojado. Yo creo que yo ya con 34 años, pues, obviamente venía un jugador de jóvenes que el equipo tenía que mostrar, pero sí, queda esa ilusión, queda esa ilusión porque es la Copa Libertadores, y ya mi edad. Pero, de todas maneras, pensé que, y dije, ya le di, y conseguí lo que yo quería con mi equipo, con la institución que me vio nacer. De todas maneras, muchas gracias, presidente, por haberme brindado esa oportunidad de estar en esta gran institución. y nos dimos la mano, y quedé muy tranquilo, me fui muy satisfecho por lo hecho con el equipo, y pensé en seguir jugando, y de pronto, como esa posibilidad de mirar a ver otras expectativas, incluso me comuniqué con la gente del Deportivo Cali, pero no hubo la posibilidad. y Andrés Cadavid, mi amigo, me consiguió la oportunidad con el Bajo Cauca, incluso fue a pretemporada, pero ya me puse a pensar que iba a ser muy complejo, muy complejo, jugar en la primera vez, los viajes, que en su momento eran en bus, iban a ser trayectos y recorridos muy largos, yo ya de mi edad, entonces, me puse a pensar con mi esposa, nos sentamos a analizarlo, y decidí mejor retirarme, fue muy complejo, muy difícil, estuve un año sin hacer absolutamente nada, validé el bachillerato, en tres años, pero hubo un año que no hice absolutamente nada, y luego ya llegó el doctor Mario Botero y me invitó a ser parte de un club, La Resistencia, y ahí empecé con mis pinitos, e hice un curso en el SENA, el profesor Cháverra nos invitó a él y a mí, a el doctor Mario y a mí, y empezamos, y empecé con ese proceso, entonces ya me fui metiendo, ya fui aterrizando, que ya el fútbol no existía más, que ya las madrugadas a entrenar no existían más, entonces ya me empecé a preparar, empecé a preparar en ese nuevo reel de entrenador, hasta ahora, y ahí vamos, con eso muy bien, gloria a Dios. No, fue muy bacano, hacer parte de ese fútbol, incluso hasta jugamos una, digámoslo así, una Copa América, en Brasil, pero fue, fue, fue algo, hacer parte de eso fue muy bacano, porque nos reencontrábamos a contar anécdotas, historias, sobre todo con Faustino, Faustino, él puede hacer un libro de todas esas anécdotas, sí, desafortunadamente, las expectativas, eran mucho más grandes, y, pues, desafortunadamente, no, no, no trascendió mucho, pero, pero, todo fue en su momento muy bueno, porque la gente, incluso acá en Medellín, se hicieron varios partidos, uno en Bello, acá en La Macarena, en Bogotá, se hicieron, y en muchas, en muchas partes de, de Colombia, entonces, yo creo que, que fue, el compartir nuevamente con Freddy, Rincón, con Adolfo, con el Pide, con Mauro, que Mauro y Diego Osorio y Víctor, fueron los, los, que, organizadores, y los dueños de, de este showball, entonces, el espacio, obviamente, pues, era más reducido, la dinámica era distinta, obviamente, no teníamos, pues, como la misma dinámica, como te reitero, de cuando jugábamos, en estos espacios amplios, pero, en sí, yo creo que el espectáculo, la técnica y la calidad, eran la misma, porque recuerdo, que jugamos contra Perú, ahí en Perú, y, y jugamos contra César Cueto, y, él ese día, ¿cómo lo describo? Como si hubiera sido un muchacho, o sea, la calidad técnica de él, y yo no tuve la fortuna de verlo jugar, cuando estuvo nacional, pero ahí, compartí con él, una calidad técnica, y, y de muchos, no solamente de César Cueto, sino de muchos, de los que enfrentábamos, con los uruguayos, con los argentinos, con los brasileros, que ya después de estar retirados, la técnica y la condición que tenían, que, o esa capacidad que Dios, nos dio, seguía intacta. Después de estar, esos primeros pasos, pinitos que hice, en la resistencia, Aristi, Víctor Hugo, me invitó a su escuela, a ser parte de su escuela, y ya llevo con él, 12 años, 12 años en su escuela, y muchos de nosotros, estuvimos en su club, el mismo Héctor Mario, Carlos Álvarez, Andrés Cadaví, Hugo Gallo, el mismo, John Córdoba Lula, hubo muchos que estuvimos con el hombre, y de todos los que estuvieron con él, solamente estoy yo con el hombre, ya llevamos, volvíte y repito, 12 años, también estoy trabajando, con habiliosos fútbol club, aquí en la unidad deportiva, ya son los muchachos más grandes, de la escuela, de pronto los niños, son un poquito más pequeños, ya estás una sub-17 en la liga, he dirigido liga con el mismo Aristi, con la de Víctor Hugo, y ahí vamos en este rol, enseñándole a estos muchachos, todo lo que uno ha aprendido, dentro y fuera del campo, y ahora es complejo, complejo porque a estos muchachos, hay que empujarlos demasiado, y hay una cosa que no se entrena, y es la actitud, y hay muchos muchachos, por ese entorno que se está manejando ahorita, que es el internet, y las redes sociales, que se hace más complejo, entonces ellos piensan más en eso, que ya no sueñan con esto, o sea, ellos quieren estar acá, jugar su partido, y salir, y olvidarse de todo, ellos ya no sueñan con esto, como de pronto lo hacíamos nosotros, o por lo menos yo, yo soñaba con esto, yo tenía juego, el domingo, y yo el sábado, en la concentración, yo me soñaba, yo me visualizaba en el campo, recuperando la pelota, entregándola bien, llegando a posición de gol, o sea, yo me visualizaba en el campo, yo analizaba todo el juego, independiente del rival, y yo digo que el muchacho de ahora no lo hace. Este es mi apasionamiento, enseñarles, enseñarles, que si Dios les da la oportunidad de jugar fútbol profesional, que yo tenga algo que ver, que yo les haya enseñado algo, que les dé buenas bases, si Dios les da la oportunidad de llegar allá, porque es que, porque es que, yo digo, mis expectativas de dirigir fútbol profesional, yo te digo la verdad, y quiero ser sincero, no son muy grandes, porque en el fútbol profesional no hay proceso, en el fútbol de primera no hay procesos, tres, cuatro partidos, o cinco partidos, y te están sacando, entonces no tienes posibilidad de armar el proceso, como te digo, de pensar en, sí, puedes pensar en un título, pero como nosotros los entrenadores, dependemos de los jugadores, entonces, ahí es donde está la cosa, que ellos pueden amanecer en un muy buen momento hoy, pero al siguiente partido no están en un buen momento, entonces, todo es dificultad para nosotros, por más principios, y por más bases que nosotros le demos a estos muchachos, a ese nivel, y por mejor preparación que les demos, entonces siempre vamos a depender de ellos, entonces, yo veo que el fútbol colombiano se ha, se ha, se ha vuelto así, que no, que no, no le dan esa posibilidad al entrenador de, de muchos más partidos, o al menos de un, de un semestre, de un semestre para que él, eh, quiera introducir lo que él quiere, lo que él pretende, con su equipo, no, el fútbol ahorita se volvió inmediatez, inmediatez, y aparte de eso, si tienes buenos jugadores, y, o no tienes la, y los venden, no tienes la oportunidad, o la posibilidad de, de conformar, un buen equipo, o de estructurarlo, porque no hay, los recursos, entonces, la situación se vuelve más compleja. como buen futbolista, se niega, a dejar la pelota, va, a cuanto picadito, le invitan, sus ex compañeros, de fútbol profesional, esos que se reúnen, a contar historias, y entre tanto, y tanto, juegan partidos, y recuerdan, los goles, y las hazañas, que lograron, en el fútbol competitivo, pero llega también, la hora de pensar, en el futuro, y ya viendo, las posibilidades, como entrenador, se entrega, a esa pasión, espera, más rápido, que tarde, llegar, a dirigir, en divisiones menores, y por qué no, en la élite, del balompié profesional, de nuestro país, muchísimos éxitos, para Joe Wilmar, la pelusa Pérez, esta fue su historia, aquí lo tuvimos, aquí contamos, qué hizo, y qué está haciendo hoy, un abrazo para todos, mi nombre es Juan Felipe Mejía, hasta una próxima oportunidad.